Hoy, Día Internacional de la Danza, y acá en la provincia va a haber distintas actividades importantes y también podemos decir innovadoras, porque es la primera vez que, si no me equivoco, ya le vamos a consultar a nuestras invitadas, se va a realizar este tipo de eventos. Estamos con la profe María Luisa Gómez y también con la alumna Estrella Maldonado, quienes nos van a hablar justamente de estas actividades que se van a realizar en el día de hoy. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por invitarnos. ¿Estoy equivocado o no en decir que es la primera vez que se va a realizar lo que van a hacer en el día de hoy? ¿O ya lo habían hecho alguna vez? Sí, históricamente, en algún momento salimos a la calle, cuando la escuela de danza todavía no tenía un edificio propio y salimos a pedir por un espacio artístico para la escuela. Y hoy tiene algo que ver también, ¿no? El pedido y la manifestación. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las actividades que se van a realizar en el día de hoy para conmemorar este importante día para ustedes, que es el Día Internacional de la Danza? Sí, en primer lugar, se conmemora, justamente como lo decís, en homenaje a quien fue el creador de los códigos de la danza clásica, que es Jean-Georges Novert, nacido en Francia. Justamente nace un 29 de abril de 1727. Este bailarín, coreógrafo, participó por primera vez en el ballet cómico de la Reina, en la Corte de Francia. Y a partir de ahí, el ballet clásico comienza a tener un código de los movimientos, un código de los nombres. Eso te iba a consultar, María Luisa, ¿qué significa códigos? ¿A qué se refiere con los códigos? Los nombres de los pasos de danza, las posiciones y todo lo que tiene que ver con la terminología técnica de la clase, de la barra, del centro. Todos los pasos tienen su nombre y este señor fue el precursor de ello. Por eso es que en aquella época se lo denominó el ballet de acción, el que comienza con todo lo que es la danza y el movimiento, pero con una pertenencia lingüística propia del francés. Estrella, ¿hace cuánto que bailás? Yo desde los 8 años. ¿Y cuántos años tenés ahora? 19. También dicen que no se pregunta la edad de la mujer, es para ver hace cuánto que está bailando, por eso lo hago. ¿Y qué significa la danza? ¿Siempre bailaste danza clásica? Vemos ahí que tu remera tiene una bailarina clásica justamente. Sí, la mayoría del tiempo bailé danza clásica, pero en la escuela se aprende un montón de tipos de danza, aprendí un poco de tango, de folclore, danza contemporánea, que es la otra rama paralela con la que se puede salir con el título de tecnicatura. Y el tema de aprender otro tipo de danza, no solamente la danza clásica, va siendo parte de la persona, porque a mí me encanta la danza clásica, pero me llamó la atención también el tango, me llamó la atención también el folclore, es parte también del bailarín ir aprendiendo de todo un poco para después poder ir mutando, digo, en la forma de bailar. Así es, justamente el Día Internacional de Danza se refiere, bueno, en conmemoración al natalicio de este bailarín y coreógrafo, pero se inmuta a todos los espacios dancistas. No solamente a la danza clásica. Exactamente. Por eso es que el espacio hoy de manifestación, que por ahí Estrellita después va a contarnos un poco que tiene que ver con lo que se va a hacer. Primero tenemos los actos centrales en la escuela, en el turno mañana y en el turno tarde. Recordemos, estamos hablando de la escuela Norma Fontena. Norma Fontena. ¿Está ubicada dónde? En calle La Madrid 438, al lado del Teatro Mitre. Nosotros somos parte de la Manzana de la Cultura, así que estamos dentro, inmergidos en el espacio artístico de la ciudad. Puedo hacerle, no sé quién me la puede responder, pero ¿cómo está Jujuy en lo que es la danza clásica o la danza en general? ¿Hay apoyo? ¿Se los ve a los bailarines? Las dos vamos a hablar un poco de eso y después ella va a contar una anécdota muy linda y a la vez un poco triste. Sí, la verdad que como escuela nos sentimos orgullosos del semillero que hay en la escuela, porque además en la escuela nosotros tenemos un profesorado también, así que somos formadores de formadores y la institución es una de las pocas escuelas del país que pertenece al Estado. Dentro del país la mayoría de los estudios son estudios privados, escuelas de instituciones privadas, pero esta pertenece al Estado y por lo tanto estamos, digamos que mejor que ser representantes de un espacio público artístico y que hoy en día salir a solicitar pedidos para chicos que tenemos becados. Actualmente tenemos alumnos de la escuela que están en la Escuela de Arte del Teatro Colón. También están becados en los de Julio Boca y se tuvo que hacer muchas cosas de manera independiente por parte de los padres, venta de ropa, venta de empanada, para juntar plata por un pasaje. A veces las políticas culturales no son las esperadas, las anheladas para este espacio que es un espacio contenedor del niño, del adolescente, del adulto. La verdad que a veces estamos un poquito, ¿cómo decirles? Estamos al aire con eso. Todavía no hay un espacio de contención que contenga a los bailarines que, por ejemplo, lograron una beca. Estrella logró una beca para la American Ballet. Y el año pasado fuimos a concursar una de las tantas chicas que fueron porque ya fueron varias alumnas de la escuela, Melanie, Mariané, Irina, con profesoras que trabajan también en estudios privados como lo profesonia. En distintos lados trabajar de manera independiente para que un alumno pueda ir cuando el Estado debería ser el primer precursor en ayudar a esto. Claro, y a veces vemos que en otras disciplinas se apoya al deportista, por ejemplo, a que vaya a nivel nacional o a nivel internacional. Y a la danza quizás no tiene el mismo apoyo, no tiene la misma valoración. Yo quisiera que Estrella cuente un poquito. El año pasado fui a Salta a la audición y bueno, me encantó. Y después me llegó el correo de que había logrado la beca, un porcentaje de la beca. ¿A dónde es la beca? O sea, ¿para dónde? ¿Para irte a otro país o acá en Argentina? A Nueva York. A Nueva York, ajá. Sí. Bien. Y ahí estamos esperando. Ajá, o sea, ahora están esperando que se les dé la posibilidad para ver si... Bueno, de hecho... Ojalá pueda. Ojalá alguien... Para aprovechar las cámaras también para... Ojalá es alguien bueno. Para contar un poco tu experiencia y también para ver si la gente, alguien te puede ayudar para que se te dé de ir a Nueva York. La beca, ¿cuánto es el porcentaje de la beca, nos decís? De un 20%. O sea, vos necesitás juntar el 80% para viajar y bueno, para... Pero bueno, ya entrar a la beca es muy importante. Claro, o sea, resaltar también la calidad. Donde van bailarines de todo el mundo, de escuelas de danza de todo el mundo y la verdad los cupos son limitados y que haya tenido un cupo para entrar no es menos. Lo cual, o sea, además marca también la calidad y el nivel que hay en Jujuy. O sea, no son los chicos ningunos improvisados, están capacitados. Están capacitados, pueden ir a competir, digo, competir en el buen sentido, digo, a otro lado. Pueden ir a hacer audiciones para, por ejemplo, irse a Estados Unidos y también lo logran. O sea, no son los chicos ningunos improvisados. Respecto a lo que van a hacer en el día de hoy, Estrella, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros nos enteramos por los profesores y los preceptores, movimiento de toda la escuela, desde el TAP, desde las chiquitas que van desde 6 años hasta nosotros en profesorado, que hay gente de 30, 40 años. Hay mucha diversidad en el profesorado, con el tema de edad y con el tema de las danzas, porque bailan todo tipo de cosas. La verdad es increíble, porque también nos enriquecen a nosotros. Entonces, hoy el acto comienza a las 9 en la escuela de danza, el acto oficial. Después, a las 9, a las 10, empezamos a marchar por el centro, se llama Marcha por tu lucha. Marcha por tu lucha, sí se ha denominado. Danza, danza. Lucha por tu danza. Lucha por tu danza. Lucha por tu danza. Que en realidad es un espacio de, digamos, de pedidos, así como dice Estrella, fue una iniciativa de toda la comunidad educativa, ¿no? De la escuela. De la escuela y del profesorado. Este, y bueno, el pedido mayor es por los espacios públicos que necesitamos. La verdad que la escuela ya nos ha quedado chica, gracias a Dios. Y el profesorado, por ahí está tomando clases en espacios que no son los más recurrentes para la danza, ¿no? Y la verdad que es un espacio necesario. Hablando del espacio edilicio, pero también de los espacios escénicos. De lo que la comunidad debería, por ahí, emergerse un poquito más en lo que es la danza y las necesidades que tiene. La danza clásica, por ende, bueno, la bailamos en un teatro, en un piso específico y demás. Pero la danza contemporánea es un espacio que se lo puede hacer en un espacio alternativo, no es un espacio específico de un teatro donde lo podemos hacer. Y sin embargo, hoy vamos a bailar todo. Salimos con la camiseta de la danza a la calle a pedir por estos espacios. ¿No solo danza clásica? No, 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 todo. Se va a bailar de todo, así que aprovecho para invitarlos a todos durante la mañana. Vamos a recorrer los distintos espacios de la ciudad. ¿Dónde van a estar? Y lo vamos a centrar en la Plaza Belgrano. Y la gente puede ir y participar, no sé, paso yo por la plaza, me quedo bailando con ustedes. Si tenés hora de bailar, bueno, esa es la idea, de que la gente se sume, nos acompañe y se acerque a la escuela. Es una escuela del Estado, es una escuela pública donde estamos para ello. Así que, bueno, nuestro pedido es eso, que se solidaricen con la institución, con el arte, con la danza y todos los espacios independientes, ¿no? Porque también surgen muchas necesidades de demostración, de decir, bueno, yo quiero bailar en la Plaza Vilca, dando un ejemplo. Y tener ese espacio disponible para utilizarlo, un espacio donde no debe ser lucrado, es un espacio público. Y más aún cuando pertenece a un espacio como la manzana de la cultura, ¿no? Claro. Estrella, dijiste que comenzaste a bailar a los ocho años. Y si hay una nena, un nene, un papá, una mamá, que en este momento te está mirando y está diciendo, che, ¿qué hago? Lo mando a mi hijo, la mando a mi hija a bailar danza. ¿En qué te cambió la danza? ¿Qué es lo que fue convirtiendo en estrella? Que dijiste, no, me quedo con esto, no hago ningún deporte, no hago otra danza, me gusta esto. La verdad es que te cambia totalmente la vida. Así que si pueden mandar niñas y varones también, porque se necesitan los varones en la escuela de danza. También hay que pasar esa barrera, ¿no? Sí, sí. Ah, no, que porque baila y es varón. De hecho, tenemos dos de los exalumnos de la escuela que son bailarines, que están en el Teatro Colón, en el Instituto Superior de Arte. Así que dos alumnos son bailarines. Claro. Bien. También pasar un poco esa barrera y ese prejuicio, ese tabú, digamos. Pasa lo mismo con el deporte femenino, con varios deportes. Sí. Ya está. Estamos en el 2019. ¿Eh? ¿O no? Que mi hija es futbolera, imagínate. Claro, está bien. Y está perfecto. Digo, tiene que pasar esa barrera. Tiene que ser así. Por eso digo, si hay papás o mamás que dicen, che, lo mando a mi nene, sí, trae como el karate y como otras disciplinas deportivas, también trae una disciplina. ¿Por qué no puede bailar? Es una disciplina total. Muy exigente, la verdad. Pero si te gusta, por ahí, al principio siempre empiezan en mucha cantidad. Ya, cuando son chiquititas, 6, 7, 8 años, los cursos son enormes. A veces corriendo en los recreos hacia las nenitas, acá por allá saltando. Y de a poco van dejando, pero van quedando los que realmente les gusta. Y si realmente te gusta y después es como que la escuela te inculca ese amor por la danza y es como que bailás y sentís algo que te nace en el corazón y lo tenés que expresar. Es realmente hermoso. Vos recién hablaste de lo exigente, de la rutina que tenés que seguir cuando uno baila. ¿Qué sentís vos, Estrella, cuando te dicen, no, vos no hacés ningún deporte, vos bailás? Como diciendo, no hacen nada con el deporte. Eso también es otra cosa. ¿Qué sentís con eso? Ay, no, siento una bronca. Es verdad, desde chiquita es como que decís, ah, pero vos solamente bailás. Y solamente piensas que vas a la escuela y bailás y no pasa nada. Es un ratito nomás, pero no. Estás ahí toda la tarde. Desde chiquita vas, qué sé yo, por ejemplo, yo a la mañana en colegio y en la tarde danza, llegar a mi casa, hacer mi tarea y dormir. Y esa es mi rutina, pero... ¿Qué exige? ¿De lo físico, de lo mental? Sí, de lo físico. O sea, no es que uno va, va y hace algunos pasos, como uno dice. No, no, por eso te digo. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Además, contamos con materias que son también teóricas. O sea, vamos y estudiamos. También tenemos que... Nos toman lecciones, exámenes. Tenemos un montón de materias que complementan mucho lo que debería saber un bailarín. Claro, no solamente quizás conocer la historia de alguna danza, sino también conocer nuestro cuerpo. También, claro. Cómo trabajar el cuerpo, los músculos. Las necesidades que tiene. Justamente hablando de ello, de esto de decir cómo consideramos la danza, qué la consideramos. De hecho, hace algunos años atrás comenzamos un movimiento de gente a trabajar sobre la ley nacional de danza, ¿no? Ajá. Para considerarla la danza no solamente un hobby, sino que se la profesionalice y se la considere una profesión más. Sí. De tener el bailarín, los grupos independientes, un lugar de donde centrar las necesidades básicas de una jubilación, de una asistencia, lo que seguimos peleando. Es decir, tomarlo como un trabajo, digo. Sí, el moderno es decir, bueno, ¿a qué te dedicás sos bailarín? Claro. Es la lucha también por la ley nacional de danza. Bien. Pero no solamente en Jujuy, sino también en el largo de todo el país. No solamente en Jujuy, se celebra el Día de la Danza, sino también tiene que ver con la ley federal. O sea, hay mucho por hacer hoy día. Además del Día del Animal. Sí, es verdad, hoy también se tiene el Animal. ¿Podemos volver a repetir entonces dónde van a ser las actividades? La gente que quiere prenderse, engancharse, por ahí pasa por, no sé, la Plaza Belgrano y quiere quedarse un ratito a ver cómo bailan. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse en el día de hoy? ¿Y dónde van a estar? Así es. Los actos nos centramos ahora en la escuela, a las nueve ya comienza el acto, y a las diez nos concentramos y a partir de la escuela, en las calles La Madrid, partimos hacia la Plaza Belgrano. ¿Y van a estar específicamente en Plaza Belgrano o van a ir por algún otro lugar? Vamos a ir recorriendo. Vamos a ir, las chicas, sobre todo las del profesorado, van a ir interviniendo en los distintos espacios de la ciudad. Ah, está bueno. Así que bueno, la gente que por ahí va caminando por el centro y vean chicas bailando, chicos bailando ahí, no se asusten. Danza tu lucha es el lema. Ahí está. Estrella, María Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado. A seguir adelante, a no bajar los brazos. Así es. Y ojalá, ¿no? Que alguien que haya visto esto, haya conocido, mirá, a una becada, una juzgueña, que quiere ir, que sueña, con ir a Nueva York. Nada más y nada menos. Una más. De las tantas que ya hay. Sí, sí, sí. Bueno, que ojalá te puedan dar una mano, ¿no? Con ese 80% que falta para cubrir. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.